Uno puede tener amibos de diferente tipo, por ejemplo de Zelda, perdón, de Link, o algunos más interesantes. Este juego se toma lo que es el sacrificio, en serio. Cuando me refiero a Automata, no crean que simplemente estoy hablando de la waifu y todo eso. Me refiero a juegos, en serio. Pero que es un amigo sin un juego, que todavía no empezamos porque no tengo puta Switch. Salió ahí el tono de Jack. También el Pseudogotty, pero que uno todavía no terminó y son muy largos. Un juego que no puedo jugar porque estoy todavía jugándolo. También podríamos hablar de Resident 7. El cual no me convence del todo. De hecho, estoy con los DLCs. Y de muchos otros juegos que de 2016 seguimos jugando en este gran 2017. Que realmente estuvo muy competitivo. Aprovecho este momento que nos dio EGO para recomendar dos de los mejores indies que jugué este año. Dos que no son Cuphead ni otros juegos. Hellblade es un juego que me gustó mucho. Que ojalá que algún día salga versión Físido. Y lo recomiendo para que no lo prejuzguen solamente porque tiene un gameplay muy acotado. Y es puramente una experiencia visual y sonora, sobre todo. Porque realmente el sonido está buenísimo. De hecho, no juego. Sobre Hellblade de Sexy Brutale. Es de Tequila Gameworks. Coproducción entre dos estudios. Gente de España también. Es cortito. Tiene sus defectos. Podría haber sido mucho mejor. Pero a mí me encanta. Y ahí se lo recomiendo a OneShare. Tiene edición física en Play 4. Y vuelve a llevar. Y ahí está saliendo justo estas semanas una edición digital para Switch. Mi goti sería... Culonchas. Estos juegos de Yoko Taro y todo lo que lo están mamando ahora es buenísimo. A mí me lo hizo mamar Alex hace un par de años. ¿De hecho hace tres años ya Alex hizo ese video con el cual me convenció de meterme en Dracan y todo eso? Se volvió una leyenda. La primera vez que vi el final de este juego. El verdadero final. Lo primero que hice fue pararme y aplaudir. Mi goti de los indies sería The Sexy Brutale. Y espero poder tener una Switch pronto para poder jugar tantos juegos genial porque no mencioné tampoco Super Mario Odyssey. Ah, me olvidaba. ¿Cómo no hablar del goti verdadero? ¡Merry Christmas!